Haya en el cuerpo se invita a un hombre de 27 años en un cajero de la sucursal bancaria del BBVA de la calle Vicente Alisandre de la capital extremeña, frente al centro de salud Obispo Paulo. Se establecen un total de 900 servicios policiales para garantizar la seguridad en Mérida durante las fiestas navideñas. Así se ha acordado en la reunión de la Junta Local de Seguridad que se ha celebrado en el consistorio de la capital. Representantes de las plataformas en defensa del sistema público de pensiones se manifiestan en Mérida y entregan sus reivindicaciones en la Asamblea de Extremadura. Este martes comenzará con precipitaciones débiles, aunque la jornada terminará con cielo poco nuboso. Se producirá un descenso notable de las temperaturas mínimas. En la mañana de este lunes ha sido hallado muerto un hombre de 27 años en el interior de un cajero automático de la sucursal bancaria del BBVA de la calle Vicente Alisandre de Mérida, frente al centro de salud Obispo Paulo. El cadáver fue descubierto por los trabajadores de la propia entidad al inicio de su jornada laboral y no presenta signos de violencia externa, como así confirman desde la delegación del gobierno y el ayuntamiento de la ciudad. Han llamado desde la oficina bancaria que han encontrado esta persona fallecida y, pues nada, se actúa, entiendo que se estudiarán las causas, se analizará la situación y se verá el motivo del fallecimiento. Hasta ahora no hay más datos relevantes. Cuando se encuentra una persona fallecida, en principio se observa si se aprecian signos físicos exteriores de violencia, que no se aprecian en este caso, y pasada a disposición del Instituto de Medicina Legal para que hagan la autose y determinen las causas de la muerte, sin que por ahora tampoco se pueda apuntar nada más. Este viernes se ha celebrado la reunión de la Junta Local de Seguridad, en la que se ha analizado el dispositivo para las próximas fiestas navideñas en la capital extremeña. Dado el carácter extraordinario, en la reunión han participado responsables de la delegación del gobierno, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil y Servicio de Emergencias 112. Entre las medidas que se han adoptado destaca la puesta en marcha de un total de 900 servicios, de los que 575 los realiza el Cuerpo Nacional de Policía. También se establece un plan de comercio seguro. El plan de comercio seguro que viene ejerciendo la Policía Nacional, coordinadamente también con la Policía Local, que trata de una difusión de medidas que deben adoptar tanto los comerciantes como los usuarios de los comercios. Se han tenido reuniones con las asociaciones de comerciantes, reuniones con las empresas de seguridad, para ver de qué manera estos momentos, que son momentos de gran afluencia de ciudadanos, tanto en la vía pública como en los establecimientos comerciales, pues no provoca también la afluencia de los amigos de los ajenos, o si la provoca, pues por lo menos evitemos que los mismos saquen provecho de la situación. Dentro de las medidas de difusión, pues se han difundido exactamente unas medidas, a través de unos trísticos que ha difundido la Policía Nacional, pues se van a adoptar medidas de refuerzo con agentes de paisano en horario comercial durante todas las fiestas. Es decir, se quiere garantizar que efectivamente la actividad comercial que en estas fechas se incrementa notablemente, pues se desarrolle en un clima de seguridad absoluta. Desde la Policía Nacional también se van a reforzar los controles de droga y alcoholemia, así como el control de horarios de cierre de los establecimientos y un plan de turismo seguro. También se han adoptado medidas correspondientes al plan de turismo seguro, con vigilancia reforzada con agentes en moto, que prestarán atención a la gran afluencia de turistas que suelen venir a Mérida habitualmente, y con motivo de estas fiestas, pues seguramente más. Desde el 112 se ha puesto el conocimiento de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad que disponen de un programa de traducción que les permitirá atender más correctamente a los turistas extranjeros, los que no conozcan el idioma español. Es decir, se van a reforzar los controles de droga y alcoholemia, se van a controlar los horarios de cierre de establecimientos, se van a controlar la asistencia de menores, especialmente las medidas de protección a los menores, como es el acceso de los menores a los locales de juego y la venta de alcohol a menores, que determinarán, en su caso, por la encuación de las correspondientes denuncias y procedimientos sancionadores. Se han repasado todas las medidas que puedan hacer que estas fiestas se desarrollen en condiciones de seguridad. También se van a hacer controles de alcoholemia en los accesos a la ciudad por parte de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Respecto a la policía local, se van a reforzar los servicios en las fiestas y sus vísperas, estableciendo también la presencia de policías de paisano. Con respecto a policía local, pues disponemos de los efectivos asignados para el control de los días que son festivos. Y hay refuerzos en el día de noche buena, vamos 24-25, 31-1 y cabalgatas de reyes, porque todo el día hay mucha presencia de gente en la calle, mucho turismo. Es bueno avisar e informar de que la policía de paisano también va a estar presente. Si habrá presencia de controles de alcoholemia en vías principales de acceso en rotondas y si se hace en colaboración con la policía nacional, policía local. Las plataformas extremeñas en defensa del sistema público de pensiones se han manifestado este lunes en Mérida, desde la puerta de la Villa hasta la sede de la Asamblea de Extremadura para entregar las reivindicaciones que persigue el colectivo. Entre sus reclamaciones destaca el complemento de las pensiones mínimas hasta alcanzar los 735 euros mensuales en 14 pagas, garantizar las ayudas a la dependencia marcadas por la ley y disminuir las listas de espera, así como aumentar el número de centros y plazas en las residencias públicas para mayores y garantizar un servicio de asistencia adecuado en la atención primaria en los centros de salud. La mochila austriaca pretende desde Europa que los trabajadores tengan una pensión baja por parte del gobierno y otra parte tienen que cotizarla en un plan de pensiones. Un 0,25 que no estaba subiendo el gobierno del PP, que era una mierda, entonces ahora en el gobierno de Pedro Sánchez la base que se coge de las pensiones subió un 52%, en el cual subieron las pensiones, respetaron también el IPC, subieron un 3%, entonces tuvimos una subida mejor. Ahora sin gobierno, que lo que queremos es que haya un gobierno y un gobierno progresista, se respetará el IPC y nosotros seguiremos luchando por el bloqueo de pensiones y unas pensiones dignas y la pensión del hombre con la mujer que sean igual los derechos de las viudas y las pensiones mínimas que se suban, que un pensionista no puede vivir con 300 euros mensuales. ¡Vamos! 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 Este martes tendremos cielo cubierto con precipitaciones débiles por la mañana. Por la tarde disminuirá la nubosidad hasta quedar cielo poco nuboso. Las temperaturas en descenso, más notable en las mínimas, que caerán hasta los 5 grados. Durante el día el mercurio alcanzará 14 grados en Mérida y 11 grados en Almendralejo. Los vientos serán del oeste y noroeste. Los vientos serán del oeste y noroeste.